Es peligroso este, este, este. No, ahí en la pared, así que se me ha hecho una roncha grande. Ah, no, no. Ni a Mari, ¿qué tal, ni a Mari? Bien bonita se ve con esa camisa. Yo cuando los vi ahí, esos chavos los conozco, dije yo. Ajá. Los conozco, dije yo. Sí. Ya los he visto en algún lugar. Ah, ya les venía más cerca, te compro un café. Sí, va. Ahí me llega, fíjate, Alvarenga. Me llega, me llega. Mira cómo está el panorama acá. Quita, les vamos a caer con patada al pecho. ¿Vamos a caer con patada al pecho? Ajá. Va. Con patadita al pecho, pajarito. Me atacan todos los lagartos. Son malos vos, Alvarenga. Son malos vos. Ay, ¿a dónde le consiguieron? Estoy viendo dónde le consigo un vestido blanco a la Mari. ¿Blanco o va? Y un pañal blanco. Un pañalito blanco. Y me avisa, vamos a ver. Te voy a hacer aquí una ojera de con... Ajá. ¿Qué quieres? Sí. No quieres. De eso vamos a hablar, ya vamos a hablar. No quieres. Sí. ¿Cómo estamos? Regálen mi cafecito, porfa. No quieres ir. No. Aguanta, abuelo. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos, chavos? Bien, bien. Te lo hacemos. Un momento de ver, para la febrera de café, va a hacer color. Para que alcance uno por metro. De un solo vayas. Sí. Ahí estaba preguntando. Con todo. Miguelito. El pique me picó. Miguelito, sí, ahí está Miguelito. ¿Dónde está Miguelito? A ver, hasta Miguelito. Ahí está. Pábalo, aquí está mi chorale. Tiene mucha criatividad. Llega. Sí, no, la criatividad es importante. Gracias, chico, gracias. ¿Cómo será? ¿Me las invento o las escribo? No les gusta mucho, les digo yo que serán los únicos que... Sí, aquí están, aquí los estoy viendo, ven. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por acá, esperándolos allá. Así es que vacila el Salvador. Eso, bienvenido. Lucianita, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Eh, la ni Alicia! Ahí está, ahí está. ¡Saludos, saludos! ¡Eh, qué bárbaro! Con guacales están hoy. ¡Eh, miren! Fíjense que son las bomberas. ¿Cómo las bomberas? Las bomberas. ¡Eh, ahí está la triqui-traca, ahí ha venido la triqui-traca. ¡Eh, guacales tiene! ¡Eh! ¡Eh, llegaron los bomberos que se están quemando! ¡Póngase aquí, pues! Con los guacales, señores. ¿De bomberos ahora? De bomberos, no, hijos del maíz. ¿De bomberos están? No, hijos del maíz. A ver si viene caliente, lo vamos a echar agua. Vamos a echar agua. Que vengan los bomberos, que me estoy quemando. Que vengan los bomberos. ¡Ah! Eso. ¡Eh, pero qué bonitas están! ¡Qué bonitas andan, dicen! ¡Qué bonitas! Ahí, saluditos, dice, ¿dónde trabajan? ¡Eh, qué pasó! ¿Cómo estamos? Bienvenidos todos, bienvenidos. Saludos, saludos a todos los suscriptores. Aquí está el barrio, niños. De buen selay, señores. Bueno, ahí están las cámaras para que... Bueno, señores, ya llegamos, vamos a ver quiénes han venido. Vamos, estamos pasando listas. ¡Vamos, pues! ¡Eh, qué bueno que viste, hermano! ¡Ya nos des cuenta! ¡Qué bonitos que traje! ¡Vaya, que no va a pasar! ¿De qué? ¿Se te olvidó, Marta? No, no se me ha olvidado. ¿De cada vez que...? Bueno, me presento, vea, soy Martita. Martita, la casco duro. Aquí estoy, vea, de bombera. De bombera, de bombera. Saludito a todos los suscriptores de Sergio Basile. Muchas bendiciones y feliz noche, ¿verdad? Y gracias por ver estos videos. Lo que van a ver ahorita, lo que vamos a hacer, lo que no vamos a hacer. Eso. Yo quiero que hablemos ahora... Muchas bendiciones y escríbanse al canal de Sergio Basile y denle muchísimos likes. Vaya, yo quiero que hablemos algo, algo con todos ustedes. ¿Verdad? De que trabajan. ¿Verdad? Es bueno que nuestra gente sepa de que trabajan. ¿Qué comen ustedes? Conchas como yo. Si tienen marido o no tienen marido. No, un poco uno yo. Si tienen 10 años de no tener nada. Yo no tengo 10 años. No, ya, en serio, ¿verdad? Hay que hablar de, 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 igual, ¿verdad? Es bonito, de trabajo. De trabajo, de trabajo. Eh, pues, igual, hay, hay cosas que a veces necesitamos, hay cosas que, hay cosas, sueños que nosotros tenemos sin cumplir, pero, ¿qué nos gustaría hacer? ¿Qué nos gustaría tener? Pues, ¿verdad? Es bueno platicar de eso, ¿verdad? Sí, hombre, es bueno. Ey, mi amigo, bienvenido. ¿Cómo estamos? Vamos, mi amigo. ¿Verdad? ¿Verdad? Aquí estamos. Vaya, al presente, pero ya les dije más o menos, ¿por dónde vamos hoy, verdad? Aquí estamos con Sergio Basil. Puro Basil. Bendiciones a los suscriptores de Sergio Basil, ¿verdad? La señorita Cumbia. Muchas bendiciones a la niña Anita Ramírez. Muchas bendiciones. Sí, yo trabajo de lavar y planchar. Tres días a la semana. Vaya, voy a decir, ¿de qué trabajo se quedan aquí? Yo trabajo, soy vendedora ambulante independiente. ¿Verdad? Vendo brasiles, bloomer, estanga, cachetero, de todo un poquito, ¿verdad? Aquí me trabo, y aquí me trabo los calzotes. Vaya, ¿quién va a pasar? Yo soy Sandra La Panadera. Muchas, muchas bendiciones. Pasen buenas noches a todos los suscriptores de Sergio Basil. Yo soy La Panadera porque yo me levanto a las 3 de la mañana a vender pan. O sea, porque hacemos budín, pan dulce y muchas bendiciones y muchos likes. Póngase el sombrero del mercado. ¿De qué nos ha hecho conferencia? Yo soy la niña Rosa, la niña Rosa Panter. Y yo le mando saludos mucho a los suscriptores. Y gracias por el apoyo que nos está Sergio. Y gracias por el apoyo de Sergio Basil. Estamos en el grupo de él y lo apreciamos mucho. Lo queremos mucho. Gracias, bendiciones. Muy buenas noches. Yo soy la triquitraca, la que vende triquitraca. Yo soy del Basil, del Sergio Basil, disculpen la bombola. Pero aquí estoy vacilando y es buena gente. Es bendición que todo tiene él. Y le digo que yo vendo en todo alrededor, en los mercados. Aunque los municipales no lo tengan, pues ya andamos escondidas a la ventecita. Y todas, todas trabajamos ordentemente. Bendiciones para ustedes y que yo me lo pude y me lo acuerde. Yo me llamo Niamari y pertenezco a la familia Basil. Demos el aire de Sergio Basil y buenas noches a los suscriptores. Yo trabajo de vender pan. Y ya para Navidad vendemos los CD de los que traen música. Buenas noches. ¿No, yo ya hablé? Vaya, le toca. Vaya, vaya. A ella le toca. Ahí va la delicia. Buenas noches. Muchas bendiciones. Ponga el casco. Ponga el casco. Ponga el casco porque esto es de los cascudos. De los cascudos. De los cascudos. Es de las cascudos del Basil. De las cascudos del Basil. Y también quiero decirles que tengan muchas bendiciones. También que yo trabajo, lavo, cocino, hago comida. Me queda bien inquieta la comida. Cuido niños también. ¿Cómo? Cuida niños. Vaya, vaya. ¿Cómo? Cuida niños. Vaya, vaya. Ya vamos a platicar de todo eso. Y quiero que le pongamos atención a que nos cuente la historia, ¿verdad? ¿Quieren escuchar las historias de estas modelos que tengo acá? Sí. Pendientes, pendientes. Porque van a haber varias confesiones, señores. ¿Van a haber varias confesiones? Sí. Ok. Buenas noches a todos los suscriptores que están conectados en esta hora con el canal de Don Sergio Basil. Gracias porque están pendientes siempre de cada una de nuestras acciones, de todo lo que hacemos. Pues yo vendo diarios, hago mandados también. A veces me mandan a comprar al súper, a la despensa, al mercado, al agromercado y toda clase de cosas. Y pues la gente pues me paga por eso y yo eso trabajo. Y entonces, este, y en la tarde pues venimos aquí a estarnos con la familia Basil. Venimos a gozarnos, a pasar un tiempo agradable. A pasar un tiempo bueno con cada uno de nuestros compañeros. A compartir aquí, ¿verdad? Que Dios bendiciones para todos y siempre dando ese like. Gracias. Bendiciones. Vaya, solo quiero contarlo, solo quiero contar. Aplausos para la conejita, aplausos. Vaya. Quiero contarlo, vamos a ver. Vaya, vaya. Uno, dos, cuatro, seis, ocho, diez. Espérese, espérese. Vaya, vaya. ¿Quién nos toca? ¿Quién nos toca? Vaya, la niña Mari. Yo soy la niña Mari, la llorona y pertenece al canal de Sergio Basil. Eso, niña. Es un aplauso para la niña Mari, un aplauso. Eso. Eso. Yo soy la niña Mari, la llorona y pertenece al canal de Sergio Basil. Bueno, buenas noches, mi gente hermosa. Fíjense que, bueno, a mí me daban una noticia hoy por la tarde que me agradaba bastante. Y sobre todo, sobre todo, yo le doy gracias a Dios porque Dios es bueno y es fiel, ¿verdad? Bueno, por ahorita no la puedo compartir, pero les prometo que la primer foto que yo me tome con el informe asignado va a ser para el canal de Sergio Basil, ¿verdad? Así es que, por ahorita, gracias a Dios, pues me va bien en el lado de las encomiendas, que es a los segundos que yo me dedico a llevar y traer encomiendas, ¿verdad? De documentos legales con una firma de un abogado. Y, sí, muchísimas gracias por todo su apoyo. Muchísimas gracias por el cariño. Y hoy, sí, hoy nos vamos a quedar cantándole, ¿verdad, mi gente? Así es que vaya pidiendo la suya, que vamos a cantar como aquel día cantamos con Sergio ya después de la nochecita, ¿verdad? Después de grabar, seguimos cantando con la Chelita Santay en el canal de Sergio Basil, los quiero mucho. ¡Aplausos, aplausos! ¡Buenas, Miguel! ¡Gracias! ¡Miguel! ¡Ahí está! ¡Ey! ¡Aplausos para la triquitraca, señores! Vamos a ver, vamos a ver la triquitraca, ¿qué dice? Ya dijo. Ya dijo. Bueno. Bueno, ¿quién quiere contar la historia, verdad, de su vida ahorita en estos momentos? Tiene que contarnos todos y tiene que contarnos todito. Vamos a ver, ¿quién quiere ser la primera? ¡Vaya! Vamos a ver. ¿Quién va a ser la primera? ¡Quién va a ser la primera! ¡Vaya, viene el valenca! ¡Sí, gracias! ¡Vaya! ¡Vaya el valenca! ¡Vaya, va! ¡Ahí está! ¡Vaya, todos pendientes! ¡Ven! Ven, vamos a ver. Escuchen todo lo que dice la albarenga. Escuchen todo lo que dice. Lo que es mi vida. Todo, todo, todo. Si has tenido mujer, has tenido o no has tenido, ¿verdad? O siempre has buscado y no has hallado. Bueno, saludos a todos los suscriptores. Les voy a contar parte de mi vida. Pues, yo tuve una vida muy dura porque tuve problemas, me iban a dar jaque, tuve que emigrar para la capital. Pero, gracias a Dios, pues, Dios me ayudó mucho y me sacó de ese triángulo que estaba, de ese, ¿cómo llaman? De ese ambiente, de ese ambiente, pues, me involucraron en algo que yo no cometí y querían que pagara y estuve aislado mucho tiempo, sufrí mucho, pero gracias a Dios, pues, Dios me ayudó y superé eso. Yo, eh, tengo cinco años de andar aquí en la capital, eh, he sufrido, he gozado, he dormido en la calle, en los corredores, en el dormitorio, pero gracias a Dios, pues, Dios me ha sacado adelante porque no soy perfecto, solo Dios. Yo he tenido vicios, pero los he superado, gracias a Dios, alcohólicos, nunca he sido, y parte de mi vida, pues, es esa, lo más duro que haya tenido. Gracias por saber algo, Dios. Vaya, hagamos una cosa, eh, te pueden preguntar, todos los que están acá del vacil, te pueden preguntar, eh, ¿cómo conociste a, a, a la Niamari? Eh, que, todo, le pueden preguntar, todo lo que se le ocurra, si él quiere, eh, contestar, puede contestar. Que no, uy, perdón, que no me pregunten ellos, yo conocí a la Mari, pues, yo la conocí en el Catia, en noviembre del año pasado, yo fui a, a una, a una iglesia, que fuimos a un convenio de dos, tres días, cuando yo vine, ella estaba con, con el marido que ella tenía, pues, yo miraba que ella era una mujer muy, muy activa, muy inteligente en ese aspecto, pero no sabía parte de su vida que ella era enferma, porque cuando yo la conocí, ella estaba normal, pero me gustó la vida de ella, que era una mujer bien, bien atenta y todo, eso me fijé en ella, y ahí fue que cuando yo llegué al Catia Miranda, ya había estado una vez, y me volví a regresar, porque me vine del, del trabajo que tenía en los burdes. Ahí fue que yo conocí a la Mari, eh, me fijaba en ella, cómo era de atenta, cómo era de activa y todo, lo que no sabía era de la enfermedad de ella. Conforme el tiempo la conocí, hasta que ya yo la agarré a ella, y yo que ella ya, parte de la vida de ella, que ella era enferma, y pues, no me importó, no me importó eso, lo que yo quería sacar adelante, porque ella cargaba una vida muy, muy dura, andaba en la calle, andaba toda, como decimos nosotros los albaroyos, tirada al perro, por la situación en que ella estaba con ese marido, porque ella es una mujer, que sea como sea, pero cuando ella toma a una persona, la toma en serio, y ella le sufría mucho a esa persona que era alcohólico, no la mantenía ni nada, y la andaba, bueno, yo no le daba buena vida, pero más o menos, he tratado de sacarla adelante, pues, hay muchos que ya la conocen. Todos los suscriptores pueden preguntarle también. Pero gracias a Dios, pues, como que yo le decía a ella, que se fuera conmigo cuando estaba ella, pero ella no quería, porque lo quería al... Lo quería a quién, a... ¿cómo se llama? A Santillo. A Santillo. El que está preso. Ajá. Entonces yo siempre trabajaba, siempre trabajaba, yo cualquier cosa le regalaba, la miraba aquí, yo de escondida le compraba cualquier cosita, yo le decía que fuera conmigo, que, aunque sea pobremente, yo la iba a ayudar, la iba a sacar de ese chango donde ella estaba, y así fue que yo conocí a Mario. La conociste, ¿verdad? Acá preguntan, acá preguntan, ¿cómo fue que tú llegaste acá a la plaza? ¿Por medio de quién? ¿O cómo fue que tú llegaste acá? Yo trabajaba en una empresa que se llama Siede, y para un 24, para un 24, para un 25, yo no quise ir a hacer un turno y me corrieron. Ajá. Entonces, pero como ya me había gastado el aguinaldo, porque andaba en vicio, entonces me vine para el parque, me senté por ahí, y un señor de la tiendona que lo encontré, que era trabajador de ahí de la tiendona, pues, como yo estaba aquí, que no conocía a nadie, a nadie, y él me llevó, me dio, porque yo me daba miedo quedarme en los, nunca lo había hecho de dormir aquí en, en los portales, y en los parques. Ese señor me llevó para la tiendona, ahí dormí una noche, afuera va. Ajá. Va, me dio cancha, me vine en la mañana y conocí a un señor que lo conocí en Santa Tecla, él me enseñó todos los comederos, porque yo no trabajaba. En Santa Tecla, ¿dónde es Santa Tecla? Ahí en, ahí me mantenía en el Paseo del Carmen. Paseo del Carmen, fíjate que nunca te vi ahí, fíjate, yo pasaba cada rato ahí, porque yo iba a jugar al Cafetalón. Vaya, nosotros íbamos al Cafetalón. Vamos a hacer una pausa, vaya, pongan atención, ustedes le pueden preguntar con respeto al señor Alvarenga, ¿verdad? Pongan atención, ¿qué le pueden preguntar al señor Alvarenga? Porque así va a ser con todos ustedes, ¿verdad? Que pueden preguntar, miren qué sucedió, qué pasó, y usted puede, a los cuantos años, y usted pregúntele, ¿verdad? ¿Puede continuar, don Alvarenga? Bueno, lo que es de mi vida, pues, gracias a Dios. Vaya, estábamos allá en el Paseo del Carmen, ¿qué pasó en el Paseo del Carmen? No, me vine porque me salí de la empresa que estaba, porque ahí había, estaba la empresa y estaba en Santa Tecla. Ajá. Yo vagué un año en Santa Tecla, lo mismo, andaba aquí en los comederos, iba, lo mismo, pero siempre trabajaba hacia turno, así como paso aquí en la capital. ¿Conociste el comedor donde dan a dólar el plato de comida? Sí. ¿A dónde queda ese? Sí, pero ya me olvidó. Fíjate que ya te he llevado a comer ahí. Allá, ¿de Santa Tecla? Sí. En el dueño ya te he llevado a comer. Vaya, el dueño ya... Vaya, ya te he llevado a comer ahí. ¿Verdad? Ok, ok. Bueno, algo que les quieran preguntar, porque aquí Alvarenga, él le va a preguntar también, ¿verdad? Le va a preguntar y Alvarenga, pues... ¿Cómo dijo que él sabía? No, no, es que usted le puede preguntar, o sea, cosas. No, yo le dije algo. Ah, lo que él... Yo tenía que dar de mi vida. De su vida. Y ahora, ¿qué se siente estar aquí? Eso, ahí está, ahí está. Aplausos para la pretziquitraca, eso. ¿Cómo se siente, dice? ¿Cómo se siente? Fíjese que, pues... Pasé un tiempo que no miraba a la milla, andaba... Anduve basureando, pero como no tomaba... No basureando, basureando, más o menos medio... No, por eso. Iba a los comederos, porque... No le puedo decir que soy honrado, pero gracias a Dios siempre me ha gustado rebuscarme. No me ha gustado andar robando. Otra, hasta ahorita, gracias a Dios, nunca he tenido contacto con ningún homosexual. Jamás, en nada. En nada. Solo hemos sido amigos, y ante Dios, que me castigue. Si yo miento, pues, gracias a Dios, de los 10 mandamientos, es el único que tengo. Jamás he tenido contacto con un homosexual. Como amigo, sí. Como persona, la respetas como persona. A todos los homosexuales, pues, gracias a Dios, nunca he tenido contacto, ni de aquí, ni de allá, ni de allá. Para acá. Cuando yo hoy me siento feliz, como dice ella, pues, conforme... Yo me mantenía más en el Catia, y trabajaba, pero por medio, donde ya conocía a la Mari, y se me venía, cuando se me chulló. Y así fue que los conocía a ustedes aquí. Yo comencé a venir más al parque, por venir a andar pillando a ella, que no le fuera a pasar nada, porque se me venía a medianoche. Y ahí llegaba ella, y decía de que le habían mandado 10 dólares, y siempre me buscaba. Pues, gracias a Dios, hasta ahorita, yo me siento feliz, tengo muchas amistades, no sé, pero ya tengo el ambiente aquí, ya no me hace falta ir a mi pueblo. Si voy, solo voy a ver a mis hijas, a mi nieto, pues... ¿Y dónde vive tu familia? Mi familia es de Ciudad Arce. ¿Ciudad Arce? ¿Allá por la Santa Lucía? No, en el propio Arce. Ah, en el propio Arce. Ahí tengo toda mi familia, yo soy puro arcense. ¿Arcense? Nacionalizado en todo, del puro pueblo. Del puro casco del pueblo. O sea, entonces conoces la cruz. Todo, las cruces. Las cruces. El Cerrón. Cerrón, Santa Rosa. Santa Rosa, Termos del Río. Termos del Río. Toda la gente, los dueños, Don Beto Ardón, somos amigos, yo los gocello porque me conocen de pequeño. Ajá. La Yoli, la Loli que ya murió, la tienda El Gorgojo. El Gorgojo, tienda El Gorgojo, que es famosa ahí. Mario Pajarona, otra gente. Mario Pajarona, Cabal. Pues miren, yo mi familia, yo no tengo nada. Pero mi familia, tengo familia que tiene dinero. Tengo un hermano que ya se vino de allá, pero como yo no cuento con él. Sí, claro. Cuentas lo tuyo, cuentas lo tuyo. Ella tiene dinero, la Mari lo conoce, le he enseñado la casa, ellos tienen dinero, pero como ellos. Tienen ellos, ellos, exacto. Hoy soy feliz porque los tengo todos a ustedes, aunque ahí vamos, bar. No, por eso, pero eso es lo bueno. Yo no tengo odio a nadie, cada quien tenemos un modo, no somos bonitas de oro, son aquí. Puro vacil. Todos los comemos. Puro vacil. Un aplauso para el alvarengo, un aplauso para el alvarengo, me llega, me llega el alvarengo. Mira, qué bueno tenerte, créeme que para nosotros, todos nosotros te apreciamos. Yo sé. Y acá, dentro del canal, mucha gente te quiere mucho. Y les agradezco mucho a todos los que les ponen. Y cada persona se le entiende, se le quiere, se acepta de la forma, de la manera que es. Nada más que lo único que pedimos siempre, verdad, que es bien, bien prudente, el respeto entre todos. Sí, 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 sí. Sí, gracias a Dios, pues, ella dice que yo soy enojado. Yo le digo que no, pero ella actúa como una niña. Sí, claro. Entonces yo tengo que corregirla, porque yo no te voy a decir que soy alentado. Pero más o menos tengo mis cinco. Sí, claro. Ella actúa como una niña, ella es una mujer ya hecha y derecha, pero hay cosas que ella no tengo que estarle diciendo. Exacto. Mira, María, esto, mira, María, esto. Ella es buena y todo, pero ese es el problema de ella por la enfermedad que ella tiene. Ok, vamos a, bueno, esta historia de Albarenga continuará, señores, porque hay más cosas que Albarenga nos va a contar. Ahora vamos a continuar con otra persona. Vamos a ver. Aplausos para la Albarenga, eso, excelente. Aplausos para la Albarenga, eso, excelente. Aplausos para la Albarenga